Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar la solemnidad de María en su inmaculada concepción. María es la imagen radiante de lo que la Iglesia aspira a ser, de lo que la Iglesia, toda ella, un día será. La esposa del Señor, esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, vestida con traje de triunfo, cubierta con túnica de victoria, enjollada como una novia. Recibimos al presbítero Víctor Quintero, quien preside la Santa Eucaristía. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Ofrecemos la Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva, en acción de gracias por el cumpleaños de Rafael Jiménez, por la salud y recuperación del niño Dylan Merola Vega, por todos los enfermos del mundo entero. También la ofrecemos por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, por el presbítero Steven Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, María Esperanza Gómez de Delgado, Juana Nadal, séptimo día de su novenario, Carlos Bermúdez, séptimo día de su novenario, Francisco Arturo Bermúdez, un año de su partida a la eternidad, María Mejías, Nelson Molina, Alberto Sierra, Martín Sierra, Luis Peña, por todas las almas del purgatorio. Para que el Señor aumente, les conceda la felicidad de los santos, en este día en que celebramos la fiesta de la Virgen Santa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados, diciendo juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, 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 ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Oremos, Dios Todopoderoso, que por la inmaculada concepción de la Virgen María, preparaste una morada digna para tu Hijo, y en atención a los misterios de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos por su maternal interés, vivir en tu presencia sin pecado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive el reino en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder tu talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha regalado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas, mejor que ha hecho maravillas. e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reidado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Se pueden sentar un momento. La Iglesia en este día celebra la solemnidad de la Santísima Virgen, la Purísima, la Inmaculada Concepción. Acabamos de escuchar las palabras del Evangelio según San Lucas, donde nos presenta a usted y a mí la predestinación de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, para ser la Madre del Hijo de Dios hecho hombre. Dice la Palabra que llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley, nacido de mujer, para salvar y redimir al mundo entero. Es una de las cosas que nos llena hoy a nosotros de una inmensa alegría y de un inmenso gozo, pues saber que es un inmenso regalo de Dios el que tengamos esa presencia de la Santísima Virgen María en nuestras vidas. Escuchamos como el ángel le decía, hablaba con María y le decía, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María es una mujer de fe. María viene de una familia, de una profunda fe, de un Joaquín y de una Ana que eran temerosos de Dios, un árbol santo, un árbol bueno, donde se preparó y donde estuvo allí la presencia de Dios, la gracia de Dios, para que de esa familia, Joaquín y Ana, naciera la mujer que en su vientre llevaría al Hijo del Eterno Padre. Son los grandes misterios de la salvación, de la humanidad. Dios quiere encarnarse allí, en aquella Virgen, a través del Espíritu Divino, a través del Espíritu Santo, pero no quiere hacerlo de una forma forzada, sino que pide el consentimiento sentimiento a la Virgen, el sí de María. Profundamente en la fe, sencillamente le contesta, yo soy la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Lo que el Señor quiera está bien en mí, cumples en mí. Y ciertamente que un ejemplo de obediencia lo encontramos nosotros allí, en la imagen de la Santísima Virgen María. Igual Jesús sería obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, en lo que ella le fue y lo que nos enseñan a nosotros los misterios sagrados. Hagas en mí según tu palabra, cumplas en mí según tu santa voluntad. La primera lectura nos narra a nosotros también en el día de hoy como el hombre cayó en la maldición del pecado, como el hombre perdió el estado de gracia que había recibido del Señor bajo el engaño de Satanás. La seducción, pero ahí está también, amados hermanos, la vanidad, la soberbia del hombre, la desobediencia y el querer pasar por encima de la voluntad de Dios y pasar por encima de Dios. Si come del fruto del árbol del bien y del mal, no solamente verás más allá, sino que serán más que Dios, serán más grandes que Dios. Vea que la mentira hace daño, la mentira destruye, la mentira sencillamente pues destruye aquella gracia que aquellos, aquel Adán y aquella Eva habían recibido. pierden el estado de gracia. Luego, si por la desobediencia, si fueron desobedientes nuestros padres, primeros padres, cayeron en la desobediencia a Dios, no aceptando lo que el Señor ya les había dicho, por la obediencia de otro hombre, el nuevo Adán, el nuevo Cristo, nosotros hemos sido devueltos a la vida. nosotros hemos regresado al estado de gracia y gracias a ese nuevo Adán que con su sangre canceló la deuda que nos apartaba del eterno Padre, pagando por nosotros un precio muy elevado, un precio de sangre. hemos sido liberados y allí está la presencia de la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la presencia de Cristo que con su obediencia y su muerte en cruz y su resurrección nos ha devuelto a la vida. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncho Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los hielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, elevemos nuestra oración por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva. En acción de gracias por el cumpleaños de Rafael Jiménez, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por la salud y recuperación del niño Dylan Merola Vega para que el Señor lo asista con su gracia, el que pasó haciendo el bien y curando toda dolencia por todos los enfermos del mundo entero, de cualquier enfermedad física, espiritual. Pidamos también por el eterno descanso del presbítero Steven Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, María Esperanza Gómez de Delgado, Juana Nadal, séptimo día de su novena, Carlos Bermúdez, séptimo día de su novena, Francisco Arturo Bermúdez, un año, María Mejías, Nelson Molina, Alberto Sierra, Martín Sierra, Luis Peña, y por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de este pueblo tuyo por intercesión de María Virgen, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, se pueden sentar. no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. como lo hizo María, gracias, Señor, por este regalo de amor y te la ofrezco por la bendición, por haberme tratado de todos esos pecados y te consigue generoso para aceptar su visión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un fin generoso para aceptar su visión. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este bien, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito sea, Dios del universo y el Señor para que sepamos luchar para conservar tu amor. la gloria nuestra bendito sea, Señor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un fin generoso para aceptar su visión. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María, a la que desde su concepción preservaste de todo pecado y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso soy eterno porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original para que enriquecida con la plenitud de tu gracia fuese digna madre de tu hijo, imagen y comienzo de la Iglesia que es la esposa de Cristo llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera al Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene, nombre del Señor, oh, sana, en el cielo, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad Señor, puente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor Señor Que será derramada por ustedes y por los pecados Que será derramada por ustedes y por los pecados Que haya cometido durante toda mi vida Te aviso y copia de mí No tomas en cuenta Señor Te lo ofrezco de todo corazón Por ellos muchos amiguitos Te lo ofrezco para que haya ser Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuanto participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Nuestros obispos Monseñor Mario del Valle Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos El presbítero Steven Jarney Monseñor Raúl Méndez Moncada María Esperanza Gómez de Delgado Juana Nadales en su séptimo día de novena Carlos Bermúdez en su séptimo día de novena Francisco Arturo Bermúdez un año de su partida María Mejías, Néstor Nelson, Morina, Alberto Sierra, Martín Sierra, Luis Peña Todas las almas Señor Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios En este día de la Purísima De la Concepción de la Virgen Santa De San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir todos Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Y con tu Espíritu Nos damos todos un saludo de paz Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo Señor Jesucristo La comunión de tu cuerpo No sea para mí Un motivo de cruz y condenación No sea para mí Un motivo de tu actitud Dichoso del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 Ya no eres pan y vino Ahora que tu cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo Al contentar tu bondad Como no te voy a adorar Amén Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo Mi corazón Amén Por esa paz que me llena De alegría mi ser Como no te voy a adorar Amén Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey Dueño y rey del universo Como puede ser posible Que busques mi amor Tú tan grande Y te fijas en mí Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como no te ames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Como no te voy a adorar Como no te voy a adorar Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Amor divino Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Amor divino Amor divino Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de la muerte llámame y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser puente de bienes me has amado, y con muerte aprentosa redimido, por ser yo de males te he ofendido, y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme, los bienes cuanto yo te los pidiera, con tan gran caridad llegaste a amarme, oye Señor mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme, perdóname Señor antes que muera. Por todo nuestro familiares, amigos, conocidos todos, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Grandes cosas se cantan de ti María, porque de ti ha nacido el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Oremos, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido, nos ayuden Señor a superar la debilidad que nos dejó el pecado original, del cual por singular privilegio, preservaste a la Santísima Virgen María, en su inmaculada concepción, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, dame tu bendición. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Gracias. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame tus brazos y ame mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén